De nuevo en la ciudad de Mexicali, en Baja California, se presenta un acondecimiento ovni. En esta ocasión, un avistamiento masivo de una enorme estructura que fue captada la noche de ayer. Algo está sucediendo ahí. Aquí le presentamos las imágenes. Parecen ser luces las que se van desplazando en el cielo, pero nos dejan ver que en estos momentos existe actividad importante en los cielos de la frontera norte de México con Estados Unidos, que es considerada como un verdadero punto de contacto. Desde el día 31 de agosto del 2022, momento en el que se publicaron tres impresionantes fotografías de un objeto en forma de disco muy cerca en la colonia Pueblo Nuevo. El 30 de agosto se presentó una imagen notable de un objeto muy claro y apenas unos días después, el 3 de septiembre, nuevamente otra imagen de un objeto muy similar, también muy clara. De hecho, fueron dos imágenes ese día, desde dos ángulos distintos. No hay duda de la autenticidad, pero ¿qué es lo que está pasando en Pueblo Nuevo? ¿Qué hay en Pueblo Nuevo? Sabemos que están muy cerca de la frontera y que hay por ahí bases militares. ¿Tendrá alguna relación? Aquí le presento las imágenes. Continúan registrándose en fotografías imágenes extraordinarias de objetos voladores no identificados en forma de disco muy cerca de los testigos en la ciudad de Mexicali, cerca de la frontera norte de México con Estados Unidos. Ahora el 3 de septiembre del 2022, en la colonia Pueblo Nuevo, siendo las 17 horas con 45 minutos, una persona observa este objeto con forma de disco. El impactante encuentro fue registrado en esta fotografía, en la cual se aprecia al misterioso visitante a unos metros por arriba de la calle. Al parecer hay otro objeto, este más pequeño, de una forma diferente más cerca. En el acercamiento y contrastando la toma, lo podemos ver con mayor nitidez. Por medio de inteligencia artificial, Arturo Rodríguez Cabello logró resaltar los detalles del objeto principal. Llama la atención que este nuevo avistamiento fue captado a tan solo unas cuadras de distancia del sitio donde se obtuvieron estas extraordinarias fotografías. Asimismo, recibimos esta nueva fotografía de este objeto en forma de disco también, la cual posiblemente estaría mostrando el mismo objeto, pero captado en otro ángulo, posiblemente se desplazó cerca de la zona donde fue visto por primera ocasión en la colonia Pueblo Nuevo. Observe en la comparación al OVNI, captado al parecer en dos puntos distintos el mismo día. Una confirmación de que el objeto se presentó en la zona muy cerca, lo que permitió que las personas pudieran verlo con toda claridad. En nuestros archivos, contamos con otra evidencia más de un objeto en forma de disco, el cual fue fotografiado en la zona de Villanova en Mexicali el 13 de mayo del año 2021. Ocasión en la cual, Janet Ortega pudo ver que el objeto brillaba en el cielo y logró tomar esta extraordinaria imagen. En el acercamiento, podemos apreciar con gran claridad que se trata de un disco, el cual al parecer iba en movimiento y fue fotografiado en ese preciso momento en el firmamento. Algo está ocurriendo en la ciudad de Mexicali, cerca de la frontera con Estados Unidos, en donde la presencia de tecnología no humana es cada vez más clara y cercana. Todo se inició en el mes de agosto en Mexicali. Desde luego ha habido avistamientos a través de los tiempos, pero esto sobre la colonia Pueblo Nuevo, pues realmente han conmocionado. No solamente en México, sino también en otros países donde está trascendiendo esta investigación, estas evidencias. Aquí les presento un reporte completo, incluyendo las últimas de hace apenas unos días. Son espectaculares. Hay una en video, un OVNI. No, no. ¿Qué cosa? Yo pocas veces había visto algo así. Continúa la gran actividad OVNI en la ciudad de Mexicali, al norte de México, muy cerca de la frontera con los Estados Unidos. Las imágenes son impresionantes y muestran cómo esta tecnología no humana se presenta muy cerca de la población. Desde el día 31 de agosto del 2022, momento en el que se publicaron tres impresionantes fotografías de un objeto en forma de disco muy cerca en la colonia Pueblo Nuevo, la presencia de esta tecnología desconocida comenzaría a aumentar día con día. Hoy podemos establecer que hay una gran actividad de objetos que se acercan a la población en esta zona de México. Veamos. 1 de octubre del 2022, Raig de Roma, quien es observador del cielo, logró registrar de forma muy clara la presencia de un objeto en forma de disco que se encontraba a unos metros de distancia sobre la copa de los árboles. En una breve toma que publicó este observador del cielo, podemos apreciar cómo este objeto se desplazó lentamente. Por sus características, podemos establecer con gran claridad que se trata de un disco que se encuentra levitando muy cerca. Por medio de un acercamiento y en cámara lenta, podemos apreciar perfectamente a este objeto. ¿Qué es lo que estaba haciendo ahí? ¿Por qué ahora están tan cerca de la población? Esto no había sucedido con tanta frecuencia en una ciudad como lo es Mexicali, por lo que nos llama la atención. Otra evidencia extraordinaria fue obtenida por medio de una cámara de seguridad. Una persona al revisar sus imágenes observó lo que se había grabado. Se trata de un objeto en forma de disco que cruzaba sobre la zona a unos metros muy cerca y al final acelera a una hipervelocidad. Observe con atención. Cuando el misterioso visitante está a punto de salir de la toma, este se aleja a una extraordinaria velocidad, literalmente desaparece, debido a que se va instantáneamente. Veamos, cuadro por cuadro, cómo sucede esto. Por medio de inteligencia artificial, se extrae una toma congelada y podemos ver las características de este disco. Asimismo, se obtuvieron una serie de fotografías en una zona denominada como Valle del Pedregal, en Mexicali, en donde el día 3 de octubre del 2022, Hunter, usuario de Internet, logró fotografiar a un objeto que se desplazaba lentamente en el cielo. En la toma normal, apenas lo podemos apreciarlo, por lo que realizamos un gran acercamiento. Se trata de un disco, el cual, como podemos apreciar, se encontraba cerca del sitio. Sin duda, una toma muy importante. El 4 de octubre, de nueva cuenta en la misma zona del Valle del Pedregal, en Mexicali, Hunter, logró obtener una fotografía más, en la cual se aprecia un poco más a la distancia, un objeto que se encontraba detenido en el cielo. Apenas es posible apreciarlo, pero observe en el acercamiento de lo que se trata. Un disco también, el cual se manifestó en dos días consecutivos, hubo manifestación de tecnología no humana en este mismo lugar. El 3 de septiembre del 2022, en la colonia Pueblo Nuevo, también se registró esta impresionante evidencia de un objeto en forma de disco. En el mismo sitio de la fotografía, que fue captada el día 31 de agosto, fecha en la que al parecer comenzó a incrementarse esta presencia no humana. Pero no han sido las únicas. La actividad ha ido en aumento, y nos indica que algo ocurre en este sitio, y que debemos investigar con mayor profundidad. 25 de septiembre del 2022, de nueva cuenta, se registró un espectacular avistamiento de un objeto en forma de disco, ahora en la zona del centro de la ciudad de Mexicali, en Baja California. Una persona logró grabar con su celular al misterioso objeto, que se movía lentamente a una corta distancia. Veamos. La grabación es de baja calidad, y no se define con claridad al ovni, pero podemos apreciar cómo se movía en este sitio sobre la ciudad a plena luz del día. En al menos dos fotografías que el testigo logró realizar con su teléfono celular, podemos ver con toda claridad de lo que se trataba. Un disco. Las imágenes fijas nos permitieron realizar un mejor análisis, y por medio de la llamada inteligencia artificial, el ingeniero Josué Hernández, nos muestra la forma y características de este no humano. Observe lo que ocurre al redefinir la imagen. Podemos establecer que se trata de tecnología no humana. El 3 de septiembre del 2022, en la colonia Pueblo Nuevo, siendo las 17 horas con 45 minutos, una persona observó a este objeto con forma de disco. El impactante encuentro fue registrado en esta fotografía, en la cual se aprecia al misterioso visitante a unos metros por arriba de la calle. Llama la atención que este fue captado a tan solo unas cuadras de distancia del sitio donde se obtuvieron estas extraordinarias fotografías el 30 de agosto del 2022 en la misma colonia Pueblo Nuevo, en Mexicali. Dos evidencias extraordinarias en la misma zona. Bueno, estos avistamientos en la frontera de México-Estados Unidos son muy claros, ocurrieron apenas ayer, uno de ellos el Mexicali y el otro en Chulavista, creo que son espectaculares. La gente estaba en la calle, los vio y los grabó. Aquí le presento las imágenes. En la toma principal, se observa al objeto en forma de disco, aparentemente suspendido, a pocos metros de altura, muy cerca de la avenida. En dos imágenes más, se muestra el acercamiento del no identificado. Un disco volador. Nuestro compañero, el arquitecto José Hernández, comenzó el análisis de la imagen, y nos muestra en este acercamiento, una toma definida, y contrastada por medio de inteligencia artificial, donde podemos ver los detalles del misterioso visitante. El objeto es un disco, que se mostró abiertamente, a plena luz del día, sobre este lugar ante las personas. Ese mismo día, pero del otro lado de la frontera, a tan solo, 197 kilómetros de distancia, en la población de Chulavista, en California, una persona, al ir conduciendo en una avenida, durante el día, al detenerse en un alto, se da cuenta de la presencia de un gran objeto, de color oscuro. Este se encuentra a la distancia, sobre un cerro, y mientras comienza a avanzar, lo sigue grabando con su celular. A esta imagen, también fue posible aplicarle, inteligencia artificial, y definir con más claridad la forma del objeto. Se trata de un disco de enormes dimensiones, posiblemente, de más de 100 metros de extensión, y con forma de disco. Si comparamos el tamaño de esta casa, que se encuentra sobre esta montaña, y el objeto que está ubicado, metros más arriba, y un poco más a la distancia, podemos determinar sus dimensiones aproximadas. Dos evidencias que nos dejan ver, que tecnología no humana, se está presentando, cada vez más cerca ante las personas, y a plena luz del día. El 3 de octubre, a las 4 de la tarde, en Valle del Pedregal, Mexicali, Bajarcolia, aquí se miran muchas cosas en el cielo, y lo envía el buen Hunter, no da su nombre, ya le pedimos más información, obviamente. Y bueno, pues ustedes dicen, está bonita la foto, pues se ven las nubes, y se ve ahí la barda y los cables, ¿no? Pues no. Hay un objeto volador identificado, que apareció ahí, espero que se la voy a mandar, nada más que, híjole, me va a pedir, inmediatamente me va a pedir la copia original, el buen Ledrack, lo cual es correcto, porque si se hace un análisis, tiene que hacerse, obviamente, a la imagen, pues más, una copia de la original, por los metadatos, para conocer los metadatos, que coincida con la hora, con el día, esa es parte del análisis, que no haya una divergencia, que no haya una alteración. La foto cuando se toma, en el momento que el celular, registra en la información digital de dicho documento gráfico, la hora, el tipo de exposición, la cámara con la que se utilizó ese celular, o la cámara, etcétera, etcétera, una información valiosa para poder analizar detalles, que nos ayudan a entender de mejor manera una evidencia como esta, ¿no? por ejemplo, saber si no fue una incrustación, algo que hicieron al propósito de Photoshop, bueno, pues, a mí me parece que está muy buena, ahí está lejos, el objeto está muy lejos, un chiquito, iba seguramente levitando ahí en el cielo, pues ya cuando nos acercamos, pues sorpresa, un objeto en forma de disco, dice el Hunter, así, no sé, ya le mandé preguntar más datos en el correo, el Hunter, 3 de octubre, a las 4 de la tarde, en Valle del Pedregal, Mexical y Baja California, se miran muchas cosas, dice, bueno, ya le estamos dando seguimiento, de hecho, hay una luz arriba, ahí está, hay una luz en el cielo, vean, no me equivoqué y